Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo mostrar cómo activar el porcentaje de batería aquí de tu celular Samsung Galaxy A21, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que haremos será pasar el dedo de la parte derecha de tu celular, de arriba hacia abajo, ¿vale? Pasamos el dedo otra vez, le damos un clic en estos tres puntitos, venimos hasta, déjame ver, diseño rápido, contáctanos, barra de estado, ¿vale? Le damos en barra de estado, aquí tenemos esta función, mostrar porcentaje de batería, que la vamos a activar para que se vea el porcentaje de batería, ¿vale? Que si lo tenéis desactivado, estará así, sin aparecer el porcentaje, y lo activamos aquí, ¿vale? También podemos hacerlo desde ajustes o configuración de tu celular, iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de mantenimiento y batería, le damos ahora en batería, ¿vale? Ahora en energía, iremos hacia abajo, más ajustes de batería, y aquí tenemos porcentaje de batería, ¿vale? Que también lo activamos o desactivamos como queráis, ¿de acuerdo? Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video, si es posible, suscríbete al canal, un saludo a todos, chau chau, y nos vemos en el próximo video tutorial.